Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche del lunes 22 de enero. Mañana inicia en Montreal una ronda crítica en las negociaciones del TLC. La Casa Blanca asegura que las cosas avanzan y que seguirán en la mesa. El secretario de Economía y la canciller canidiense dicen que esta ronda puede ser crítica. Yo afirmo que podría ser la última. El Congreso de Estados Unidos aprueba un presupuesto limitado al 8 de febrero para que funcione el gobierno de Trump. Demócratas y republicanos se comprometen a tratar el tema migratorio con un acuerdo para los dreamers, el muro y también la seguridad fronteriza. La FEPADE atrae la investigación de desvíos del gobierno de César Duarte en Chihuahua en favor del PRI por 250 millones de pesos que habría recibido de Hacienda. El INE reitera que aspirantes y precandidatos siguen sin transparentar su gasto. López Obrador garantiza la candidatura a Gabriela Cuevas para una diputación federal. José Antonio Mil presenta su propuesta contra la delincuencia. Derecho de réplica solo para información falsa o inexacta decide la Corte. En este momento el dólar interbancario se está vendiendo en 1970 y en Ventanillas en 1975. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.